¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos la review completa de este terminal, el Xperia Z2. Últimamente a Sony le ha dado para sacar buques insignia cada 6 meses. De hecho, a finales de año se presentó el Z1, con el que tampoco tiene muchas diferencias, pero aún así vamos a remarcar las novedades porque hay algunas bastante interesantes. Sobre todo, a diferencia de sus dos predecesores, el Z y el Z1, aumenta la pantalla hasta las 5.2 pulgadas. También mejora la tecnología, implementando la última Triluminos, que también promete una mejora del contraste y de los colores. Eso sí, la resolución nada de 2K como el S5, sino que los topes de gama que se están presentando aún mantienen el Full HD. Si hablamos un poco sobre el diseño, nos encontraremos unas líneas muy continuistas. Podemos difícilmente reconocerlo y diferenciarlo de los predecesores, solo un poquito por el tamaño. Han, sobre todo, respecto al Z1, decidido un poco los márgenes, pero sobre todo el superior continúan siendo más grandes. Ahora voy a hacer una comparativa que os hará, cuanto menos, una sensación curiosa, y es que voy a meter mi Note 3 al lado para que os deis cuenta de la diferencia de tamaño, que como veis, no hay. Decís, hostia, uno tiene 5,7 pulgadas y uno 5,2 que acaban siendo 4,9 debido al espacio perdido. Y como veis, sobre todo en el ancho sí que es un poco más, pero sobre todo en el alto sigue siendo prácticamente... Y a Sony se les ha ido de las manos y le han pillado. Pero veremos que hay algún motivo por el cual mantienen los márgenes. Evidentemente, siguen manteniendo la resistencia y la certificación IP57 y 58, que aseguran la resistencia al agua, que sí son sumergibles, a diferencia del S5 y al polvo. Si miramos el frontal y el diseño, tanto el frontal como la parte trasera son de cristal, y los laterales los han mejorado y han reducido un poco el grosor, haciéndolos de plástico y aluminio que dan, como todos los Sonys, una sensación muy premium. Si miramos el frontal, hay ciertas novedades. Primero, aquí tenemos la LED de notificaciones, que si conectásemos, por ejemplo, ahora lo voy a hacer para que veáis el cable, debería encenderse, si no me deja mal. Abrete, abre, ahí está el LED de notificaciones. Pero, sobre todo, una de las mejoras novedades que han implementado ha sido los altavoces. Y es que esta vez, orientándose un poco también sobre el HTC One, los tenemos en estéreo, en este lateral y en este lateral. Los he probado y suenan un poco menos que los del HTC One, pero evidentemente tienen excusa, ya que tienen que ser resistentes al agua. Si continuamos mirando, en la parte superior nos encontramos el cable, el jack 3.5 para los auriculares, un micrófono, aquí la entrada para la microSD de hasta 64 GB. Sobre el almacenamiento quiere decir algo, y es que solo hay la versión de 16 GB, cuando yo creo que debería haber como mínimo una de 32 GB, ya que hay mucha gente que prefiere una memoria interna mejor, y no tener que utilizar este tipo de almacenamiento extraíble. Después, el ya típico botón de aluminio del Power, y así como los botones de volumen. Aquí quiero añadir que los han hecho especialmente pequeños, y cuesta mucho diferenciar si estás pulsando arriba o abajo, ya que si pones el dedo lo presionas completamente. Así como un botón dedicado a la cámara que nos llevará a ella, o para hacer fotografías. Y finalmente, en el lateral izquierdo nos encontramos aquí, la entrada para poder conectar la SIM y el cable para la corriente, y aquí hay el imán para conectarlo, por ejemplo, a ciertas fundas que ofrecen alguna funcionalidad extra. Como detalle, también han puesto aquí un agujero para poder poner una correa, pues en caso que se nos caiga. Si hablamos ya sobre el rendimiento, nos encontraremos el Snapdragon 801, el mismo que el S5, pero este corre a 2.3 GHz en vez de los 2.5 del S5. En cambio, cuenta con los 3 GB de RAM en vez de los 2 del S5, lo cual es cuanto menos un poco contradictorio. El rendimiento, evidentemente, es genial. ¿Y por qué? Porque también corre con Android 4.4.2, la última versión de Android, eso sí, con su capa de personalización, que según hemos tenido la opción de probar, es prácticamente idéntica a las anteriores, que recordemos, modifican un poco bastante lo que es la capa de personalización, pero tampoco se pasan con funcionalidades extras, así que en el punto del rendimiento se lleva un 8 sobre 10, debido a un poquillo la falta de optimización. Si hablamos ahora sí sobre la autonomía, nos encontraremos que han mejorado un poco la capacidad, hasta los 3.200 mAh en vez de los 3.000 que ya habíamos visto en el Xperia Z1. Como también ha aumentado la pantalla, nos garantiza pues más o menos la misma autonomía que la anterior, que viene a ser unas 4 horas de pantalla, o lo que es lo mismo, al igual que todos los dispositivos, que lo tendremos que cargar al llegar a casa por la noche. Si ahora sí hablamos sobre las cámaras, nos encontramos una frontal de 2.2 megapíxeles que graba a Full HD y una trasera que han recalcado bastante sus novedades. Sigue manteniendo los 20.7 megapíxeles, pero han mejorado y han agrandado un poco el sensor para la mejora de la toma de fotografías. También han implementado la grabación en 4K, así como el S5 parece ser que será una característica que se va a poner de moda durante este 2014, aunque por lo menos ahora no hay muchas plataformas o pantallas en las cuales puedes reproducir tal contenido. En conclusión, se trata de un terminal bastante continuista, pero no por ello peor. De hecho, cuenta con las últimas especificaciones y con un diseño muy elegante, muy sobrio, que a mí personalmente me gusta bastante y con una interfaz también bastante cuidada y mejorada respecto a la anterior. Así que hasta aquí esta review. Cualquier duda, no dudades en comentar en los comentarios o abrir debate o comparativas con cualquier otro dispositivo que estamos abiertos a argumentarlo pacíficamente aquí abajo. Hasta aquí la video review. Si os ha gustado y os ha sido útil, no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, androides!